Tengo el agrado de dirigirme a usted y demás miembros del Honorable Consejo con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de concejal por el periodo 2013-2017 en razón de haber sido electa para el periodo 2015-2019. Quiero manifestar el reconocimiento a todos quienes componen de su cuerpo deliberativo por el trato dispensado y la magnífica convivencia que ha caracterizado la etapa transcurrida, que estoy segura se mantendrá con los futuros. Sin más, saludo al señor Presidente y demás concejales muy atentamente, María Valería Castillo. Bueno, ponemos en consideración la renuncia por la afirmativa. O sea, prueba con unanimidad. Carlos Fabián Arrigo, ¿juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de concejal para el cual habéis sido electo y obra en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria por los demás. Señor Presidente y el Honorable Consejo Deliberante, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y demás miembros del Honorable Consejo con el objeto de solicitar el otorgamiento de una licencia desde el 10 de diciembre del 2015 al cargo de concejal, con el motivo de pasar a desempeñarme en el ámbito del Departamento de Ejecutivo a partir de la citada fecha. Quiero manifestar mi reconocimiento a todos quienes componen ese cuerpo deliberativo por el trato dispensado y la magnífica convivencia que ha caracterizado todo el año. A todos, mi saludo fraterno y mis mejores deseos, tanto en lo que hace a la labor en el Consejo como en lo personal. Sin más, saludo muy atentamente Marcelo Baceto. Una buena consideración a la licencia del Consejero Sartori por la afirmativa. Ya, puedo poner en mí. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y demás miembros del Honorable Consejo Deliberante a los efectos de solicitar el otorgamiento de una licencia sin uso de dieta a partir del día 26 de noviembre del 2015. Fundamento lo solicitado en que a partir del 10 de diciembre próximo pasaré a desempeñar funciones en el ámbito del Departamento Ejecutivo. Sin más, saludo muy atentamente Fernando Paralí. Bueno, por la afirmativa de la licencia, se aprueba por la vida. Laura Matilde del Monte, ¿Juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar debidamente el cargo de concejal para el cual habéis sido electa y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria por los demás. Gracias. 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 Gracias.